La vida y el triste final de Meche Barba Mercedes Barba Feito, mejor conocida como Meche Barba, fue una actriz de cine y televisión, bailarina y rumbera mexicana. Barba comenzó su carrera en las populares carpas con tan solo seis años de edad. Después de recibir enseñanza y alternar con grandes figuras del teatro mexicano, la actriz debuta en el cine en 1944, en la cinta Sota, Caballo y Rey. Su participación estelar en la cinta Humo en los ojos de 1946 la consagró como una de las principales exponentes del llamado cine de rumberas de la época de oro del cine mexicano, siendo además la única mexicana entre las cinco principales estrellas del género. Poseedora de un estilo de baile diferente al de las cubanas, mucho más fino y mesurado, la actriz se retiró de los sets de filmación en 1954, reapareciendo 30 años después a través de las telenovelas mexicanas, donde se mantuvo vigente hasta su muerte. Mercedes Barba Feito nació en Nueva York, Estados Unidos. La familia regresó a México semanas después del nacimiento de Meche. Meche comenzó su carrera en las carpas de la Ciudad de México a la edad de seis años. La enfermedad de su padre la hizo comenzar a trabajar desde pequeña, al lado de su hermana Carmen Barba, a quien por su belleza, los empresarios de las carpas más famosas contrataban para diversos espectáculos. Meche Barba acompañaba a su hermana a las funciones de las carpas, cuando el comediante y empresario Roberto el Panzón Soto le dio una oportunidad contratándola como Tocha, empleada de las carpas encargada de realizar cualquier labor en el show Caras Bonitas. Sus padres le permitieron trabajar para que acompañara a su hermana. En esta compañía, Meche Barba tuvo la oportunidad de aprender a bailar. Meche mostraba aptitudes para el baile, así que sus padres la inscriben a la escuela de danza de la bailarina rusa Nina Shestakova. Así fue que Meche Barba pudo foguearse en el ambiente de la carpa y alternar con grandes figuras como Cantinflas, Manuel Medel, Joaquín Pardavé y varios otros más. Meche Barba fue contratada como segunda tiple en el espectáculo musical Rayando el Sol, que presentaba su temporada en el Palacio de Bellas Artes, producido por Soto. Cuando la estrella principal de la revista, Eva Beltri, se ausentó por motivos de salud, Meche tuvo la oportunidad de ocupar su lugar como primera figura. A este espectáculo le siguieron otros dos en el mismo recinto, Alma América y México, a través de los siglos. Su participación, como segunda tiple en el espectáculo Charros al Charco, sirvió de plataforma a la pequeña de apenas 11 años, para así ingresar a una de las compañías de revista más importantes de ese tiempo, la compañía de Paco Miller, de donde surgieron artistas como Germán Valdés Tintán, a cuyo lanzamiento artístico Meche contribuyó. Meche Barba y Tintán se conocieron en una gira en Ciudad Juárez. Marcelo Chávez y Meche Barba hacían de patiños del cómico llamado Donato, quien enfermó repentinamente y abandonó la compañía. Así es como la carrera de Meche Barba fue despuntando. Por la mañana hacía presentaciones en teatros como El Lírico, el Follies Berger y el Virginia Fábregas, y por las noches actuaba en variedades, en arenas de box y centros nocturnos como el Waikiki. En una de sus presentaciones en Bellas Artes, el actor Agustín Isunza vio a Meche y la recomienda para participar con un pequeño rol en la película Aves sin rumbo, de 1937, Bailando la rumba, el jibarito. Fue hasta 1944 cuando la vuelven a contratar en el cine para participar en la cinta Sota, Caballo y Rey, del director Roberto Kigli, cinta donde debuta también el actor y cantante Luis Aguilar. En ese mismo año Meche inicia su participación en el cine de rumberas junto a la rumbera cubana María Antonieta Pons en el film Rosalinda, La flor de la costa. Eventualmente Meche hará equipo con el director Miguel Contreras Torres y el actor Manuel Medel en dos películas, Rancho de mis recuerdos, cinta originalmente pensada para ser estelarizada por Jorge Negrete, y El hijo de nadie, bajo el nombre artístico de Meche Izanda. En 1946, ante la imposibilidad de María Antonieta Pons de filmar la cinta Humo en los ojos, el productor Alfonso Rosa Espriego y el director Alberto Gaut organizan un casting. Meche derrota a figuras como Lupita Torrentera o Yadira Jiménez y logra obtener el papel estelar. Sus compañeros de reparto fueron David Silva y María Luisa Cea. A partir del éxito del film, Meche inicia una prolífica carrera en este género cinematográfico. Humo en los ojos es considerada como la cinta que inicia la producción masiva de películas de rumberas. En 1984, el escritor de telenovelas Carlos Romero la convence de incursionar en la televisión. Meche prueba en este medio con un pequeño rol en la telenovela principesa. Participó durante la década de 1980 y la década de los 90 en varias telenovelas, en la mayoría de las veces encarnando personajes de mujer humilde y buena. Meche Barba se convirtió en un icono popular en las telenovelas mexicanas al estilo de Silvia Derbez, Ninón Sevilla o Carmen Salinas. Una historia de vecindad en las telenovelas no estaba completa sin la presencia de Meche Barba en el reparto. Meche Barba conoció en los sets de grabación al famoso actor y cantante Fernando Fernández, conocido como el crooner de la canción romántica. De la convivencia diaria, tanto en sets como en el escenario, nació una relación amorosa a pesar de que Fernández estaba casado con la cantante Lupita Palomera, de la relación entre Meche y Fernando nació un hijo, Fernando Fernández Barba. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Meche Barba. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!